La patinadora rusa Camila Valieva, que dio positivo en el test al que fue sometida el 25 de diciembre de 2021, el cual fue revelado recientemente, podrá participar en competiciones futuras en la categoría individual en el marco de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, según decidió este lunes el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS. El tribunal comunicó que ha desestimado las demandas presentadas por la Agencia Mundial Antidopaje, AMA Guada, el Comité Olímpico Internacional, COI, y la Unión Internacional de Patinaje, IGSU. El TAS destacó la presencia de graves fallos asociados con la notificación tardía de los resultados del control antidopaje de Valieva. El TAS no ha considerado el caso de Valieva en lo que respecta a su participación en la categoría por equipos de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos, que se revisará en otro procedimiento. Por su parte, la AMA ya ha reconocido la decisión del TAS de dar luz verde a la joven patinadora para que continúe en competición. Tras la llegada de los resultados del análisis, el 8 de febrero, Valieva fue suspendida temporalmente de manera automática de la participación en los entrenamientos y las competiciones. Sin embargo, la patinadora peló esta decisión el 9 de febrero. De momento, Valieva solo ha competido en Pekín 2022 en la prueba por equipos, donde el equipo ruso logró el 7 de febrero la medalla de oro. Si perderá la presea o no, se decidirá después de la resolución del caso de Valieva. La entrega del oro al equipo del core estuvo programada para el 9 de febrero, pero la ceremonia fue aplazada indefinidamente horas antes del inicio. El portavoz del Comité Olímpico Internacional, COI, Mark Adams, comunicó que la entrega de medallas al equipo del core de patinaje artístico fue pospuesta por un problema legal.